André Lovers, hoy vamos a ver qué tal es trabajar de Aeromosa. Ok, primero vamos a limpiarle la cara aquí a la Aeromosa. Vamos a lavarle la cara. ¡Uh! ¿De qué podemos hacerle una mascarilla? Yo creo que de huevo con pepino. ¡Uh! El yogur también súper bueno para el cutis, André Lovers. ¡Wow! Esto va a ser una mascarilla de lujo. Ok, se la vamos a dejar por unos cuantos minutitos. Y, ¡uy! Va a quedar con un cutis como nueva. Ok, ahora le vamos a poner entonces un poquito de maquillaje. ¿Será que le ponemos un tono azul o un tono moradito? O uno así como verdecito. No sé, como que me gustan más los tonos naturales. Pero vamos a ir con este moradito a ver qué tal. ¡Uh! Ese sería bonito ahora que estamos en época de frío. ¡Ah! Pero me gustan los corazones. ¡Ay! Estoy entre los corazones y entre los copitos de nieve. Ok, pintura de labios. ¡Uh! Este me gusta muy natural. ¡Ah! Pero vamos a ponerle uno rojo para que llame la atención. Ok, tenemos la otra aromosa. ¡Oh! Es que necesitamos preparar las dos. Bueno, a esta aromosa le vamos a hacer una máscara de yogur. ¡Wow! Chicos y chicas, ¡de lujo la máscara! Le va a quedar el cutis como bebé. ¡Oh! Aquí teníamos más. No me había dado cuenta. Bueno, le vamos a poner esta plateadita. ¡Oh! Se me ocurrió una idea. Entonces, a esta le vamos a poner los copitos de nieve. Me encanta cómo se le ve este. Ok, estamos listos para irnos para el aeropuerto o para vestir... ¡Ah! No, no. Hay que vestirse primero. No sé. Va a estar difícil porque me gusta mucho el uniforme que ya traen puesto. Me parece que el azul, no sé, es como más de avión. Me parece. Me parece. No estoy segura. ¿Qué les parece, chicos y chicas? Yo creo que se lo vamos a dejar. ¡Oh! Esto está interesante. Le podemos pintar también nuestro propio vestido. ¿Qué tal un rosa pink? ¡Oh! Me gusta. Ahora no sé por cuál decidirme. Si este o el que le pinté este de rosa pink. Bueno, me voy a quedar con el azul. Ese me parece que se ve muy de aromosa. ¡Oh! Yo quería ponerle bufanda y también sombrerito, pero me gusta más la bufanda. Nos vamos con la bufanda. Y de maleta... ¡Uh! La podemos decorar con stickers. ¡Wow! Es una aromosa muy... Que ha viajado bastante. Ok. Entonces vamos a vestirlas a las dos iguales porque yo creo que van en el mismo avión. Vamos a ponerle una rosa pink. ¿Será que ya nos vamos? ¿Será que ya va a despegar el avión? Vamos, pero primero tenemos que ayudar aquí a la gente con su pasaporte. Ok. Tenemos que estampar aquí su pasaporte. Ok. El tiquete. Vamos a ponerle clase A. Va para Francia. Y le va a tocar en el asiento de la ventana. ¡Ah! Es que la señora va para Japón. ¡Lo siento! Yo la estaba... Yo la estaba mandando para Francia. Con razón. No se quería ir. ¡Ah! Bueno. Aquí está su tiquete, señora. Ahora sí. Vamos a revisar que no traiga nada indebido en su maleta. Porque no puede traer tijeras, cortaúñas. ¡Uy! Trae algo. Trae algo que no debe traer. Yo creo que tampoco engrapadora. ¡Uh! Líquido tampoco puede traer. Lo siento mucho, señora. Lo siento mucho. Ah. Pero... Es... Esas son las reglas. Ok, señor. ¿En qué le puedo ayudar? ¿A dónde va a viajar usted hoy? Ah, bueno. Quiere clase C. Va para... Esto es China. Yo... ¡Ay, chicos y chicas! Ojalá no me falle la geografía. ¡Qué vergüenza, Andre Lovers! Si no es China, ustedes corríjanme en los comentarios. Ah. Pero yo creo que sí. Yo creo que sí es China. Muy bien. Vamos a revisar si no trae nada indebido en su maleta. ¡Uh! Cortaúñas. Lo siento mucho. No puede ir. Ah. Lapicero tampoco. Lo siento. Pero simplemente no puede ir con estas cositas. ¡Muchas gracias, señor! A ver. La abuelita va a viajar con su nietecita. Vamos a ayudarle a estas dos damas. Pasen por aquí, por favor. Le vamos a dar clase A. ¡Ah! Ven ella. Sí va para Francia. Ok. Ahora sí. Ya. Es que era nueva en el trabajo, chicos y chicas. Entonces, por eso no sabía yo muy bien. Pero ahora ya le estoy agarrando aquí. Ok. Lo siento mucho, pero líquidos no. No puede llevar cortaúñas tampoco ni pinzas. Sí. Yo sé, señora. Es inconveniente. Pero lo siento. Entonces, ahora sí. Nos vamos de viaje. ¿Y qué les parece si nos vamos para Río de Janeiro? ¡Ay! ¿Qué pasó? Tengo que... Tengo que ponerle diferente ropa. No va a ir a hacer show. Va a ir de Aromosa. ¡Qué extraño, chicos y chicas! ¿Qué pasó? Bueno. Vamos a cambiarle entonces. Parece que así es el jueguito. Aquí se sacó fotos. Seguro es que está en sus vacaciones. Ok. Quedó la foto. Se fue a Río de Janeiro. Ok. Vámonos entonces otra vez para Río de Janeiro. Vamos a vestirla. Yo no sé, André Lovers. Yo no sé qué es esto. ¿A qué se debe que anden...? Que yo sepa las eromosas no se visten de acuerdo al lugar donde van. Pero, pues, así es el juego. Y está divertido. Está divertido. No me lo esperaba. ¡Se fue para Río de Janeiro! Ahora, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a París. Vámonos para París. Ok. París es... Vamos a ponerle aquí un traje. Vamos a ver, zapatos. Y el cabello. Vamos a ponerle este peinado. ¡Uh! París. Con la torre Eiffel y todo. ¡Qué elegancia! A ver, la otra chica, ¿qué le vamos a poner para irse a París? Le vamos a poner... ¡Oh! Esa le combina muy bien con la ropa que ya trae. Pero le vamos a poner un traje blanco. ¡Uy! Ojalá no se le vaya a ensuciar. A André Lovers, yo no sé. A mí el blanco... Yo casi no me gusta ponerme blanco porque se ensucia muy fácil. Pero bueno, vámonos para París. ¡Oh! ¡Qué elegante! Chicos y chicas, miren qué elegancia. Ok. Bueno, ya. Ya viajamos. ¡André Lovers, díganme qué les pareció este jueguito!